¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, somos Miguel y Sebas Estamos aquí para tocar otra vez Para todos ustedes Una canción muy alegre y muy especial En este Día de las Madres Para todas las damas bonitas Que nos están acompañando Y para sus familias Que pagan Vamos a esto Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Y a ti, y a mí, donde todo es más callado Y solitario, Padre Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejamos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte Y olvidar nuestros problemas Tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano Y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris Y comencemos a vivir Vamos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Y solitario para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Gracias a todos Gracias Señora, coma Oiga, usted, coma La que está llorando en la mesa 4 Esa señora que está solita Háganle compañía Se nota que Vino sola A festejar el Día de las Madres Pero no vino Nadie con ella No es triste Señor, esta canción Echale un juguito de naranja Por favor Más de mi parte A ver, es que no me decido ¿Qué es buffet? ¿O es barbacoa? Es un... Desayuno del Día de las Madres Sí es Un buffet Pero también Puede en el buffet haber barbacoa Normalmente no se recomienda Que la barbacoa sea de buffet Porque no está tan chida Es como Ah, tengo un chingo de cosas Más que cocinar La barbacoa Como que me va a valer gorro Bueno, no me va a valer gorro Pero todo tiene como El mismo estándar De calidad Joder Y al lado Al lado Al lado Hay un asilo No, sería otro nivel Y los traen a desayunar Y gracias Gracias a todos por venir Ya sé que me han pedido Puras de Agustín Lara No han pedido puras de Agustín Lara Pero Bueno La chaviza es chaviza Somos millennials Perdón Tú no Tú eres como centenial ¿No? Algo así Sí Bueno Pero La chaviza al final de cuentas La chaviza al final de cuentas Gracias a todos Damas y caballeros Seguimos aquí Estamos echando el puerto de reo Con todos ustedes Mientras comen Mientras Se divierten Pasan una bonita mañana Con todos Y Bueno Vamos a echarnos una canción De otro chihuahuaño Que se llama Ed Maverick Puede que nadie de ustedes Porque son más viejos Que nosotros Nadie lo conozca No, esto Yo no sabré corrido Ya, ya, ya Ya, ya Bueno Qué divertido En fin Bueno Vamos a echarnos unas canciones de él Hay un breve dicho Que dice que si te echas una canción De él Te echas dos Entonces Vamos a tocar Las dos canciones más famosas Que él tiene Por el momento Entonces Primero Fuentes de Ortiz Va, Fuentes de Ortiz Vale Fuentes de Ortiz Damas y caballeros Espero que la disfruten Un provecho Y aquí vamos Un segundo Que no venía preparado El guitarrista Ya dime si quieres Estar conmigo Si me golpeo Tus besos Dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras No El chile Bastó Yo moría por ti Pero dices que no No eres directa Neta Ya me estás cansándose Concreta Por favor Y en la noche Que te olvidaré Que te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo que no Como bebé Que hay golpeos Y redondito En tu trampa Ya dime Si tú me quieres Por favor He sufrido Y me he quedado Tanto Por tu amor Y en la noche En que las estrellas Salen Yo pienso Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mal Si mi vida es para ti Que soy No dudaré En hacerte tan feliz Seré especial Para mí Dime por qué Me haces sufrir Y yo te olvidaré De las fuentes De Ortiz ¡Vámonos! Gracias a todos Gracias Por seguir aquí con nosotros Vamos a cambiar un poco La cámara Para acá También Que tengamos Un buen Angulón Y te haces tantito Para atrás Compañero Eso no 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 tanto No tanto Ahí estás Bueno Un provecho Damas y compañeros Estamos muy contentos De seguir aquí Con todos ustedes En esta bonita mañana De 10 de mayo Feliz día de las madres Para todos También para todos Aquellos que están Cumpliendo años Acérquense Y díganos Y podemos No los ponemos Con placer Porque nada No sabemos Tres canciones Pero Con lo que gusten Comperar Muchísimas gracias Solamente hay Hay tres canciones Hazte más Para acá Eso Por el momento Solo hay tres canciones Pero Bueno Roma no empezó En un día Dirían ¿Por qué Después nos contratan Para un desayuno A Gente que Solo Conce Gente que Solo se sabe Tres canciones Bueno Lo cierto Es que Toda la comida El dinero Se virtuó En esa Rica comida Que tienen Delante De todos ustedes Por lo que En el espectáculo El dueño Pues pensó Que Sería mejor así Pero Aún así Van dos canciones Así Los grandes cantistas Van dos canciones En este momento Pero Pero bueno Ya Ya estaremos viendo Después me vendrá El reperdorio Y ahora si podemos Cantarles Las de Chamín Correa Las de Javier Solís Las que ustedes Nos pidan Ancianos Pero bueno Tranquilo Tranquilo En realidad Nos vemos más canciones No se preocupe Pero Estas nos salen Chidas Es eso Lo que pasa Lo que pasa Es que estas dos Son las que nos salen Chidas ¿Vale? Bueno Vamos con La segunda canción De nuestro querido Chihuahuaño Ed Maverick Esta es Una muy depre Porque se la dediqué A mi exnovia Silencio incómodo En la sala Silencio incómodo En la sala Pero bueno Agradecemos su atención Coman rico Desayunen bien Porque bueno Aprovechen El buffet Es muy bueno Vamos con la siguiente canción Que dice Acurrucar De Ed Maverick ¿Qué esperas de mí? Quiero ver ¿Qué piensas tú? Me dijiste ayer Güey cero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpo A veces sé que Ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos Saturrando La vida de recuerdos Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mames No me mires A los ojos Que me vas a hacer Llorar Dime que esta noche La última vez Que te voy a abrazar Quiero que todo Fuera mentira Y de chingas O de esperanza Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingas O de despertar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Muchas gracias Gracias a todos Somos Ebas y Miguel Bando para todos ustedes En este bonito 10 de mayo Una canción de preg Espero dejamos Que la hayan disfrutado Que hayan disfrutado Nuestra compañía Gracias totales Hasta la próxima Ok Corte Corte Oye La verdad estuvo muy bien Esto Como para ver simulado ¿Qué? Como para ver simulado Nos corrieron 4 veces Nos corrieron 4 veces Sí, claro Terminamos tocando En el pecero Pero mira Al menos Un taquito de barbaco Hacemos echado Sí Eso es cierto Y gratis aparte Y gratis ¿No los habrán pagado? Pero nos ayunamos hoy Se comió Se comió Bueno Muchísimas gracias a todos Ya me había despedido De hecho esto es Como el corte Sí, ya estoy El epílogo Bueno ¿No querías dedicarle a alguien? O bueno ¿Querías mandar un saludo? Quiero mandar Quiero mandar un saludo A mi novia Futura esposa El amor de mi vida Se llama Michelle Claro que sí ¡Más fuerte! Un saludo a Michelle Este Te amo Bueno ¿Tú no quieres dedicarse a alguien? Pasate Vamos Mira Uli Saluda Saluda a la cámara Oh no quiere Este Biología molecular Con Ulises Y ahí Bueno La biología molecular Es esto Vamos A un corte Sí, ¿verdad? Debería salir corriendo, ¿no? O algo por el estilo Sí Como con esa canción así Con una célula aquí Sí Bueno Hacemos corte ¿Corte, Uli? ¿Corte? ¿Dónde corta? ¿Corte?